hoy hoy vamos a hacer algo diferente y espero que cuando terminéis de ver este vídeo os entren ganas de hacerlo y practicarlo a vosotros también porque hoy vamos a volar nuestro drone pero vamos a hacerlo de otra manera yo voy a usar el mini 3 esto podéis hacerlo con cualquier otro drone que tengáis y como os decía vamos a cambiar radicalmente digamos el paradigma en el que volamos un drone estabilizado para capturar ese tipo de tomas cinemáticas que después vamos a usar en nuestra edición final os cuento más normalmente cuando volamos un drone estabilizado para capturar tomas cinemáticas para hacer un trabajo final lo que hacemos es llevar el drone a una posición determinada grabar unos segundos de toma suave y cinemática desde esa posición después moverlo rápidamente a una nueva posición volver a grabar unos segundos desde ese nuevo ángulo que necesitamos volver a hacer lo mismo y así sucesivamente y después de coger todos esos digamos trozos buenos y juntarlos en nuestra edición final pero hoy hoy no vamos a hacer eso hoy os propongo una forma de vuelo y una forma de capturar esas imágenes cinemáticas totalmente diferente hoy lo que vamos a hacer son tomas continuas tomas one shot que dirían en inglés en castellano vendría a ser una toma secuencia o toma sin cortes o como queráis llamarlo una toma fluida una toma del tirón podríamos decir para entendernos y en qué consiste exactamente pues en volar nuestro drone de principio a fin de la manera más suave y fluida posible siempre teniendo en mente que todo lo que estemos grabando nos tiene que servir para un resultado final o casi final en un vuelo suave un vuelo fluido sin movimientos bruscos sin ningún tipo de corte raro que pueda estropearnos esa toma secuencia el futuro de la manera más suave y fluida posible siempre teniendo en cuenta que todo lo que es el futuro de la manera más suave es un poco más suave y también el futuro de la manera más suave y la manera más suave es una forma de descarga que es muy importante para que el futuro de la manera más suave es un Gracias por ver el video. Conseguir que el propio vuelo continuo sea utilizable como resultado final o casi final, para entendernos. Después, dependiendo de cómo queramos editarlo, podemos o bien coger toda esa toma secuencia entera, como hemos visto al principio, o incluso usar también rampas de velocidad para hacerla un poco más corta, más dinámica, si eso es lo que queremos. O incluso hacer con este vuelo una edición tradicional, cogiendo solo los fragmentos que necesitemos. Eso ya depende de lo que queramos para nuestro producto final. Pero la gracia de esto es conseguir esa toma secuencia continua y completamente aprovechable de principio a fin. Sin cortes, ni giros bruscos, ni sobresaltos en la imagen, ni nada. Por supuesto, al material siempre habrá que darle su toque en la edición después para que quede un buen producto final. Para ello es muy muy importante, siempre lo digo, elegir una buena música, quizá ponerle algún efecto de sonido. Y yo, para conseguir todo eso, siempre vuelvo a Epidemic Sound, que es mi fuente principal para conseguir música y efectos para mis vídeos. Y que además patrocina el vídeo de hoy. En Epidemic Sound no solo vamos a tener toda la música y efectos de sonido que podamos necesitar, con sus más de 30.000 canciones y 90.000 efectos de sonido en constante renovación, sino también todas las herramientas necesarias para aprovechar todo ese material. Además, su web también está ya en español. Vamos a poder utilizar un montón de herramientas que nos van a servir para encontrar la música que necesitamos. Vamos a poder aplicar filtros, vamos a poder buscar por palabras clave. Y algo que me gusta mucho es que la propia plataforma de Epidemic Sound nos va a sugerir canciones que quizá puedan gustarnos en base a nuestro uso habitual, a nuestras descargas en Epidemic Sound, pero también a la música que ponemos habitualmente, por ejemplo, en nuestro canal de YouTube. Podemos conectar nuestro canal de YouTube con la cuenta de Epidemic Sound y Epidemic va a analizar esas canciones que habitualmente utilizamos y nos va a hacer sugerencias similares. Cuando entramos en Epidemic Sound siempre nos va a sugerir cinco nuevas canciones que cree que van a poder gustarnos en base a nuestro uso habitual y a la música que solemos poner en nuestro canal de YouTube. También tenemos los temas, que son listas de reproducción que Epidemic crea para nosotros organizadas por temáticas, para un montón de tipos de contenido, para blogs, para material de viaje, de todo. Y que nos va a ofrecer una manera de buscar tipos de música dependiendo del tipo de contenido que estemos creando. Muy, muy útil también. Por eso Epidemic Sound es de las mejores plataformas de música para olvidarnos completamente de los problemas de derechos de autor en nuestras creaciones audiovisuales y no puedo dejar de recomendárosla. Os dejo abajo en la descripción de este vídeo enlace para que consigáis 30 días de prueba gratis para Epidemic Sound. No hay excusa para no probarlo. Además, cualquier contenido que subáis a YouTube o a cualquier otra plataforma online con música de Epidemic Sound, mientras dura vuestra suscripción o incluso mientras dura vuestro periodo de prueba gratis, va a retener los derechos de autor para siempre. Lo cual está genial. Ida a probar Epidemic Sound. Enlace abajo, en la descripción. Así que venga, os voy a enseñar cómo hago yo uno de estos vuelos, una de estas tomas secuencia. Me voy a poner la cámara de acción en el pecho apuntando al mando de control, a mis dedos mientras manejo el dron, para que podáis ir viendo mis movimientos y todo lo que voy haciendo a la vez que os voy comentando. Pues venga, vamos al vuelo. Ya tengo preparada la cámara para apuntar al mando y que veáis los movimientos de mis palancas y demás. Yo voy a hacerlo con el DJI Mini 3 Pro, pero podéis hacerlo con el dron que tengáis. Esto se puede hacer con cualquier dron. Cómo me gusta de este dron el poder abrir y cerrar las patas sin estar pensando en qué orden hacerlo. Le he puesto al Mini 3 Pro un filtro Freewell N de variable con efecto mist. Los filtros de Freewell son los que suelo usar habitualmente. Os dejo abajo enlace a los que suelo utilizar con este dron. Y estos con efecto mist lo que hacen es darle un aspecto mucho más cinematográfico al material que conseguimos. Nos va a quitar ese exceso de nitidez digital que suelen tener las cámaras modernas para darle un aspecto más analógico, más tradicional. Y a la vez va a difuminar las fuentes de luz. Así que a ver si os gusta el efecto conseguido. La cámara la voy a configurar en modo Pro y en la pantalla vais a ver directamente la configuración que pongo. Así que venga, despegamos. Bueno pues empezamos elevándonos y haciendo una especie de órbita mientras nos alejamos del dron. Del dron no, del molino. Nos elevamos un poquito mientras orbitamos y nos alejamos. Nos va a dar una idea del entorno. Seguimos orbitando. Y ahora sin dejar de rotar vamos a ir acercando y bajando. Bueno, nos acercamos al molino un poquito para hacer un plano un poco más cercano. Vamos acercando, nos vamos acercando. Vamos a subir un poquito el gimbal mientras rotamos de cerca. Me están comiendo las moscas, chicos. Me están comiendo las moscas, chavales. Es muy difícil pilotar así con todas las manos llenas de moscas. Bueno, vamos a empezar. Acercándonos Al molino. Vamos Empezando a rotarlo Subiendo Mientras nos estamos acercando Vale, dejamos de acercarnos Rotamos Mientras nos elevamos un poquito Podemos bajar un poquito el gimbal Ahí estamos Y empezamos a alejarnos de nuevo Mientras seguimos orbitándolo Ahí Muy bien Vamos a empezar Vamos a empezar a bajar otra vez Mientras Ahora empezamos a subir un poquito el gimbal Y bueno, vamos viendo el molino en todo su entorno Vamos a acercarnos a ver un poco más de detalle Con mucho cuidado Estamos Estamos cerca de las aspas Ahí está La dejamos otra vez un poco Dejar de orbitar Elevamos Y vamos a empezar a elevar un poquito el gimbal Para, bueno, pues Empezar a ver un poco más del cielo también En esta toma ya Un poco más general Para finalizar Nuestro plano secuencia Bueno, pues ya está ¿Qué os parece este tipo de toma secuencia con el dron? A mí la verdad es que últimamente me tienen bastante obsesionado Estoy practicándolas mucho Os invito a hacerlo Porque creo que es una manera No solo de conseguir tomas secuencias muy bonitas con el dron Sino también de coger mucha práctica con los controles El hacer este tipo de tomas Tratar constantemente de volar fluido Volar suave Hacen que poco a poco vayamos teniendo mucha más destreza Y que al final consigamos que nuestros dedos en las palancas Sean uno con el dron Sean casi casi un mismo ser Aunque esto es cuestión de preferencias personales Yo os recomiendo utilizar para este tipo de tomas El método de pinza para agarrar las palancas Pinza para las palancas Y con este dedo la rueda del gimbal Porque con el modo pinza tenemos mucho más control Un control más preciso sobre las palancas Que si usamos solo los pulgares Para mí el modo pinza es el más adecuado para este tipo de vuelos Bueno, pues ahí os dejo la propuesta de practicar y realizar este tipo de vuelos ¿Qué os ha parecido? Dejadme vuestra opinión abajo en los comentarios Tanto de si os vais a animar a practicar este tipo de vuelos Como contadme también cómo os está yendo Y nada más Me despido desde el Molino de Viñuelas Guadalajara, España Muchas gracias como siempre por estar al otro lado Nos vemos pronto ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.